Hola, en este vídeo quiero contarles cómo vivo yo, cómo vivimos con mi familia. Les muestro esta casa, que esta casa aún no está terminada, porque esta casa la está construyendo, o ha ido desde el principio, desde los cimientos, construyéndola mi marido. Todo lo que ustedes pueden ver, que aún falta mucho de terminar, está hecho por él. ¿Vale? Bueno, lo que pasa es que nosotros vivimos en una casa ecológica, por decirlo así, porque nosotros no tenemos ni agua potable ni luz eléctrica. Entonces, yo lo que quiero compartir con ustedes es cómo es vivir, o acostumbrarse a vivir, en una casa ecológica, donde todas las cosas que uno normalmente tiene a mano, o puede gastar a todo su ancho, no lo hace. Y entonces, aprende a valorar todo eso. Lo que ustedes ven ahí son placas solares, ¿vale? Hay 10 placas solares, que es nuestro alimento de electricidad. De ahí nosotros cogemos la luz todos los días, ¿vale? Nosotros aproximadamente llevamos viviendo así 5 años, no ha sido fácil, sobre todo para mí acostumbrarme, puesto que en la parte económica, al momento de hacer gastos, para empezar a comprar todos estos materiales hace 5 años, valía el doble de lo que vale hoy en día. Entonces, fue un gasto bastante grande el que hubo que hacer para comprar cada placa solar, ¿vale? Pero era necesario, puesto que aquí no tenemos, nosotros vivimos en medio del campo y no hay luz eléctrica ni agua potable. Entonces, estas placas solares, la inversión ya está pagada, porque lo que uno ahorra en luz y eléctrica todos los meses es monumental, porque aquí la cantidad de gente que somos, llegamos a ser 6 en algún momento, entonces, por las dimensiones de la casa, esto saldría un enorme gasto de luz. Pero con estas placas lo llevamos bastante bien. Bueno, decirles que aquí, ellas almacenan toda la energía, toda la energía en estas baterías, en estos grupos de baterías, que son muy caras, muy muy caras, nosotros las tenemos hace, como dije, 5 años, son caras, pero tienen una duración alrededor de 15 años, ¿vale? Las placas y las baterías. Este es un regulador de luz, o sea, de energía, el cual va enviando toda la energía hacia las baterías, ¿vale? Por ahí baja y ahí abajo están las baterías. Esto es un convertidor de luz, de energía, perdón. Esto es un convertidor, el cual lo que hace es, la energía que está dentro de las baterías almacenadas, que ha venido desde las placas solares, las convierte a electricidad en 220 vatios. Si hay noches en que necesitamos, pues ya en el invierno, esto es todo por invierno, prender un motor auxiliar y prendemos este. Este motor, que es de 1000 vatios, ¿vale? Este no consume nada, o sea, le pones 5 litros de gasolina y tienes como para 3 días, si lo llenas. La verdad es que no consume casi nada y él, pues te puede llevar perfectamente el PC, o sea, el computador, las televisiones, la luz de la casa, sin problema. Y esto, con estos dos motores auxiliares, son los que nosotros vamos en invierno combinando, junto con las baterías, con la energía de las placas solares en las baterías, vamos combinando el invierno. Es un poco fastidioso, sobre todo al principio, pero luego uno se acostumbra. Y la verdad que en estos momentos de crisis, en los cuales mi marido y yo estamos sin trabajo, se agradece bastante haber hecho esta inversión hace 5 años, porque el dinero que te ahorras en luz es monumental, sinceramente, muy monumental. Lo que sí les digo es que nosotros tenemos que comprar, todo lo que compramos eléctrico tiene que ser bajo consumo. Todas las televisiones, las bombillas, las ampolletas, todo, microondas, todo es bajo consumo, ¿vale? Y el refrigerador, que es una de las cosas que consume, nosotros lo tenemos a gas. Refrigerador a gas, así es. Aquí también dentro de esta habitación, que es una habitación pequeñita, donde está todo lo que es el almacenaje de las baterías. Esto que está aquí son dos bidones de 2000 litros, hacen 2000 litros de agua cada uno. Y estos bidones son los que nos llevan el agua a nosotros, al resto de la casa. A los baños, a la cocina, a la ducha, a todo. Estos bidones. Pero esta agua, esta agua viene de abajo, que ahora les mostraré. Viene desde abajo, desde la tierra. Bueno, aquí es donde lo estaba mostrado desde arriba. Este es el motor, que tiene una aguja, allí hacia abajo, y de allí sale el agua, y que va por una escañería, por la tierra, y sube hacia arriba, y reparte el agua para toda la casa. Pero como dije antes, esta agua no es para beber, salvo en caso de emergencia. Ahora les muestro cómo lo hacemos nosotros para beber el agua. Bueno, nosotros para filtrar el agua, ocupamos esta jarra, que es una jarradrita. Como ven, ella tiene ahí unos indicadores que te muestran cuánto le queda al filtro para ya tener que cambiarse. Estos son los filtros. Entonces, le pones agua aquí arriba, y ella va filtrando. Ahora está filtrando agua, y el agua queda muy rica, muy buena para tomar, y entonces esta es el agua que bebemos nosotros. Como digo, todo tiene sus pros y sus contras. Los pros son que te ahorras, yo creo que un 80% en dinero en lo que es energía y agua. O sea, lo que es luz y agua, te ahorras, vamos, en 5 años ya tienes recompensada toda la inversión que has hecho, y con creces. Te ahorras mucho, no contaminas tanto, y bueno. Los contras son, pues nada, que quizás en invierno te fastidie un poco que no puedas, a lo mejor, encender el computador tantas horas como quisieras. Si es un computador de estos de mesa, si es un portátil con batería, no hay problema. Pero, a lo mejor la televisión, si quieres ver en la tele grande, tienes que ver en la tele pequeña. Bueno, chicas, eso era lo que les quería contar, mostrarles lo que es vivir en una casa, como se puede decir, ecológica. Y los pros y los contras. Yo creo que la ideal sería tener las dos opciones, de luz eléctrica y energía solar, pero en este momento aquí no se puede, porque se necesita una inversión muy grande de todos los vecinos que viven por aquí para poder traer la luz eléctrica. Y en este momento, con esta crisis, es imposible. Así que bueno, es eso. Las invito a suscribirse, las invito a que me sigan en Facebook, Twitter, Instagram. Y dejo los links abajo en la cajita de información. Y nada, espero verlas siempre por aquí. Un besito enorme, cuídense mucho y hasta el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao. Chao.